muy buenas tardes para ser bienvenidos a un nuevo capítulo del caro for playstation 5 recuerden parceros que pueden darle like comentar compartir si les gusta siempre en la cajita de comentario dándole gracias a toda la gente que siempre estaba atentada a los al vídeo a los vídeos que traigo en el canal como siempre el señor ataque al señor dar que era it's toco y bueno toda la gente también que se reporta por ahí haciendo más por ser vamos a continuar con la campañita se supone donde hemos quedado nosotros creo que hemos quedado ya se me olvidó donde hemos quedado y mira la puerta azul que no es una puerta y un cuenco de arena vale como pretendes que lo alcance aquí no nos habíamos quedado no habíamos cogido ya este cosito sólo lo podemos llevar lo podemos poner por aquí vale vamos a coger eso ahora sí nos sirve eso ya lo pusimos creo que el niño ya leyó él lo que hay que leer aquí vamos a ver creo que sí sí ya le dio él el evento ahí no siendo más nos llevamos el diamantico este no lo llevamos para dónde no sabemos yo creo que para arriba hay que ponerlo en alguna de estas cosas para abrir algún tipo de puente o algo a ver esta cosa tiene mil eventos aquí por ahí tenemos uno y tenemos uno entonces pongámoslo ahí no hay no hay donde más ponerlo por ahora no vamos a poner esto aquí ya se abre algo arriba no a los lados abre la puerta yo creo que se abre la puerta no teniendo en cuenta que se abre la puerta a esas cosas yo creo vamos a ver si la tiro y la llamo saltando a hacerla que ese muñeco no salta bueno eso tenemos que abrirlo desde allá directamente porque de acá no podemos no según la posición de las cosas pero que eso para aquí es secundario vamos a ver ojalá que sí si esas y esas se puede saltar aquí no puede saltar no puede saltar yo creo que esto acá lo podemos coger vamos a hacer el intento para acá arriba sí y aquí aquí hay que pegarle a estas campanitas 2 vale tenemos una tenemos dos y la tercera en donde estará aunque la tercera es un día y si hay un cuervo no hay cuervos sin niños para te o me me supone que ahí podemos subir pero como subimos es la pregunta yo puedo subir por aquí no creo no no puedo subir es como si tuviese tuviera que hacer un puente a claro 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 siempre se me olvida muchachos perdón tengo que escalarle al diamante para que se quede el puente el más idiota del mundo yo claro que sí así como les digo la costumbre de estar jugando videojuegos y todo se me complica a veces acordarme de todo lo que hay que hacer bueno entonces ahí está la otra debemos hacer una A aquí tenemos otra esa es la C no la C la R y la N N cuando quiera tu opinión niño te la pediré ayalo bien que se calle qué fastidioso a ver necesitamos la N la N se nos perdió realmente y eso podemos abrirlo desde acá eso podemos abrirlo justo desde aquí ahí está vale vale bien bueno entonces tenemos R C que está aquí y N y N que no la vemos donde está la N necesitamos la N pero no veo la N ok la N la N entonces entonces yo creo que tenemos que hacerla de aquí adentro en plan ah la N no la alcanzo no alcanzo la N entonces nos va a tocar hacerla de acá a ver tenemos una dos tres vale creo que hicimos las tres dentro del tiempo sí señores otro cajocito más perfecto tenemos esto que nos aumenta la ira metemos un cuernito más perfecticus por acá creo que no hay nada más por ahora creo que lo hemos hecho decentemente bien no? tal vez no somos los mejores es cierto pero también es cierto que lo estamos haciendo bien yo creo que la 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 como decirlo el nivel la puertica para seguir la aventura la campaña como tal es esperala eso es esto pero que significa esto semilla recuerda la forma eso no puedo abrirlo eso no puedo abrirlo y aquí puedo subir al niño está curioso esto a ver a ver a ver como se supone que suba el niño no? yo creo que el niño tiene que subir a mirar allá arriba no? niño pero dame una señal a lo bien sapo que me toca hacerlo todo y ese allá aquí abrió un puente pero como subimos a ese puente? como subimos a ese puente? si se supone que no tengo espacio o paso para llegar hasta allá no? yo creo que es esa cosa que tiene aquí hueco tenemos que hacer algo con eso aquí tal vez aquí está vaya hijo bien ahora tienen que hundir el cosito al niño y me abrirá la puerta supongo ahí está ahí toma continúa los hombres y árboles más importantes comienzan siendo como yo de grandes sí es semilla tontos acertijos listo no sabía ni era que nos salvaba ok ya está abierta listo ya le quitamos el sello ahora sí podemos entrar oh my en fuegos blancos en fuegos de luz perdón no le podemos hacer nada a los elfos a ver no le podemos hacer nada a los elfos para hacer un trofeo como en casa listo listo y aquí es donde ah que ya venimos no? pero tan raro que se ve esto no sé se supone que entramos y ahora volvemos a salir ah si nos vamos a tocar oh my god eso otra vez otra vez vos imbécil este para acá rapta yo también lo odio a mi hijo yo también lo odio a mi hijo fastidioso bueno aquí no podemos ahora sí podemos correr de verdad tenemos que volver a bajar ves algún otro camino entonces dice ves algún otro camino o sea que sí hay otro camino que podemos escudriñar por aquí tal vez nos podemos ir hasta allá hasta allá no podemos ir uy todo está el agua aquí ya se fue oh yo creo que ya habíamos ido efectivamente como decía creator no hay otro camino ese es el único camino que tengo que seguir tengo que bajar atrás la palanquita y seguir de largo otra vez para donde sea que me estén llamando ay ya se abrió esto esto estaba cerrado aquí es donde estaba los monstruos estos o sea que estas puertas ya se abrieron o sea que por aquí hay monstruos no no yo creo que aquí había monstruos pero no recuerdo si eran estas o en donde no hay camino de vuelta hasta arriba desde aquí lo sé que tengo que hacer que tengo que hacer a ver tengo que volverme o que es lo que tengo que hacer yo en donde estoy yo estoy acá y tengo que ir hacia el frente ok pero entonces por acá y por acá se supone estas todos estos lugares están abiertos y creo que no estaban abiertos antes no? hay dos aquí es donde me enfrenté contra el hombre de de piedra aquí me enfrenté contra el hombre de piedra bueno entonces aquí ya no hay nada se supone que no hay nada se supone que tendremos que ir aquí hasta el frente hacia este punto que está acá pero por aquí no es para devolvernos es la opción no sabemos todavía vamos a ver vamos a intentar devolvernos esta puerta cerrada esta está cerrada pero no hay nada podemos abrirlo tal vez sí sí señores si era para acá efectivamente bien ahora apenas puedo ver wow holy shit si no ok ok son dos son dos oh my goodness señoras, es que esta gente no se como esta gente no se como matarlo dale espadachitas no, no se ve nada toma vamos vamos vamos, pero pegale a alguien señor vamos no le puedo pegar a nadie no le puedo pegar a nadie, que asco no hice nada ustedes lo piensan así, no hice nada a ver este no, lo bien es que estas cosas tan fastidiosas que son vamos no te quieta señora vamos bien, bien vamos, vamos, corre, corre corre toma toma wow flechitas, flechitas, flechitas eso bien niño huepucha huepucha rata inmunda holy shit vamos 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 niño toma esa señora esa señora es hijo de la vida vamos esa señora es hijo de la vida ya por la manera el niño la va a matar que es mi salvación como siempre vamos a ver dónde es esta bruja vamos vamos Dios bien niño, bien, bien, bien último te fuiste me ayudaría si sostienes la luz en alto para ver a dónde disparo usa tus oídos, adáptate lo hago bueno esas cosas esas brujas son re fastidiosas que asco de brujas quieres probar usar los ojos hay un salón justo ahí niño eso es un cofre que ya se abrió o no se ha abierto pero ya todo está oscuro solo me dificulta la vista todo bien y me dijo que había un salón en donde había un salón tenemos dos posibilidades tenemos el fondo y tenemos acá atrás incluso tenemos ahí un cosa para poner un diamante al cual no podemos acceder todavía yo creo que esta es la no la principal esto podemos hacerlo caer ok qué rayos es esto dispara otra vez no le quita el coso no ah, solo tengo que dispararle más arriba acá ahí va holy shit señora pero lo bien ustedes que es eso no déjalo, movete imbécil bien tómalo genial malditos bueno teniendo en cuenta esto yo creo que esto es lo esto es secundario ajá salía solo habían un par de enemiguitos tres enemigos que realmente me jodieron a ver un poco o tienen de guerra y aquí hay más cositas ¿no? haro ¿no tiene plata? ¿qué no tiene? vale claro que sí recuperamos un poquito más y ¿qué más hay por acá? nada más eso creo que lo podemos coger y teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer esto fue secundario como lo que vamos a hacer que también es secundario allí abajo voy a poner esto porque allá al frente yo creo que es el camino donde tenemos que ir oh my goodness vale el bichaco raco uff esto le quita bastante sangre te fuiste vale bien seguimos y si estaba aquí alguien protegiendo a eso es porque no quiere que vengamos hacia acá a poner esta cosa ¿no? a poner esta cosa que es posible que nos vayan a dar algo importante dispara no me digas dispara hijo y eso es secundario seguro que sí a ver no, no, no eso es primario si allá se supone que es el puente o sea allá se supone que es donde tenemos que ir y se supone que esto no ¿no? a ver ya estoy confundido ya no sé a dónde tengo que ir la verdad para serles sinceros ya no sé para dónde tengo que ir oh vamos quitate imbécil no tengo tiempo a pelear contra dos rata pero pero yo no sé tengo esa duda muchachos no sé qué hacer eso podemos voltearlo ¿no? una especie de engrimaje a ver a ver se supone se supone se supone que hacia allá se supone que esta es la misión principal ¿no? el viaje entonces vamos a hacer algo ¿listo? ya tengo duda porque hacia allá se supone que me muestra que es el punto o sea el viaje misión principal ¿dónde dice misión principal? no dice misión principal ¿no? no sé si es al frente o hacia la derecha yo creo que el de la derecha es el ya tengo duda la verdad ya no sé qué hacer vamos a ir un momentico hacia acá arriba si hacia acá es el camino principal ya que ya me jode no creo que lo sea pero vamos a ver esto pues rompea esto señora no creo que sea hacia acá al fin podemos usar el mismo cuenco de arena con el que bajamos la primera vez quiero salir de aquí así es este es si es el camino principal efectivamente es el camino principal vamos a ir a coger el cosito el diamante que está abajo y lo vamos a poner allá al frente porque este es el principal segurísimo cuando el niño habló y me dijo oh no sé qué que el no sé qué que igual que lo subimos lo bajamos entonces es el camino principal y el de acá es el secundario y acá tiene que haber más cositas para coleccionar la medida que podamos coleccionar cosas lo vamos a hacer muchachos también depende de lo que sería la base del juego en total y me gusta como tener un poquito más de cosas adicionales a las de juego eso lo podemos poner aquí y ya de esta manera podemos entrar ¿no? ok disparale ahí está bueno esto es una un un cosito hay que se quitó una ¿qué se supone? no entiendo otra no entiendo qué es eso uy abrí lo logré ¿no? o no lo logré ah no lo logré no 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 ah ya 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 eso es un reloj de arena que en un tiempo límite tengo que activar la puerta entiendo ok vamos no sé si eso es así pero vamos ahí vamos aquí vamos aquí a la shit ok ok entonces esta entiendo entiendo más o menos vamos a ver esta es la esta es la cual aquí necesitamos tener la B la B aquí tenemos la F F vale B F B F tenemos B F B F Bluetooth B F Bluetooth y F ok vamos a empezar otra vez B F Bluetooth y F ok vemos B Holy shit ahí ya está B que tonto B F Bluetooth B B B Bluetooth ahí ya está B F tengo que pegarle a esta vamos a tirar la F a esta y esta de acá Bluetooth y ya terminaríamos con esto creo ¿no? ahí está vale 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 ya 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 somos muy buenos tanto para que como una armadura para pecho pieza armadura básica aunque favorece el ataque runico me quita recarga y me quita las cosas no quiero que me des cosas solo quiero que me den habilidades por ahora no vamos a quitarle nada nada vamos a dejarlo así por ahora niño aquí no disparas ya les dije muchachos esto tiene que ser secundario bueno venimos juguemos el runico las piezas que nos van a ayudar en cualquier momento siempre todo ayuda para todo y ahora si sería el camino principal que es el de allá ya tenía toda la razón ven mentira lo que les digo y es bueno hacer esto aunque hay gente que no le gustará y será más de ir a a completo por el juego simplemente pasar 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 y derecho yo no soy de eso yo soy más de usar un poquito de pronto encontrar cosita adicional que nos puedan dar que nos pueda ayudar obviamente y pues nada voy a hacerlo siempre así todos los videojuegos que juego siempre son así resident evil y todos ahí se supone que tenemos que vivir esa cosita estoy viendo si aparte para el otro lado hay algo antes de irnos que podamos coger acá eso aquí se ve sospechoso como si alguien nos viniera a atacar o algo no tiene cara de buenos amigos esto acá aunque aquí habíamos venido antes y había enemigos no creo que sí no esto no podemos abrirlo no señores eso parece que es la misión principal cisas acá esto ya lo abrimos acá ya vinimos el niño sigue esperando a que yo toque eso pero no lo voy a tocar todavía esa es la principal y esta acá me permite mover la rueda pero no sé si mover la rueda realmente sirva para algo aquí está supone que podemos mover la rueda pero no vamos a moverla todavía aunque yo creería que sí o sea yo creería que igual lo que tenemos que hacer acá arriba con esta cosa arena de allí es para seguir el camino por abajo pero supongo que tenemos que primero hundir esa cosa aquí así que vamos a ver holy shit my god rata holy shit señora oh my goodness no a mí no me va a pegar eso ¿qué le pasa? dios santo vamos wow 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 vamos a aventarnos aquí vamos bien vamos toma ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? holy shit me ocultó todo escureció todo escureció todo el sapo holy shit vamos 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 oh my god oh está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí holy shit gracias hijo gracias hijo toma bien bien holy shit gracias hijo muy bien re bien hasta las cosas que había vamos vamos toma gata uy no pero dios mío lo bien señora usted si es una salvajada completa ¿oyó? vamos vamos bien vamos bien 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 vamos a proteger aquí con esta cosa bien 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 a ver a ver necesito más curación más curación holy shit vamos 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 ay no me mato me mato me mato me mato bueno ya más o menos sabemos cómo vencerlo para eliminar es es durango es duro solo que hay que estar pendiente de todo los movimientos de este viejo vamos y ya sabemos este círculo tomala 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 toma bien vamos no hay nada de esa bueno tenemos tres oportunidades para darle porque aquí es donde viene y me ataca con esta cosa y aquí tengo que esquivarle tomala te la comisé toda completica ¿no? vamos esto me quita sangre ya lo sabemos esto me quita sangre también ya lo sabemos esta es la tragada ese imbécil tomala a ver quién gana imbécil rata lo tengo pillado papi venga entre 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 rata entre aquí lo tengo amasado vamos y aquí toma holy shit vamos vamos bien vamos bien vamos bien ¿qué hace señora? ¿qué hace señora? vamos toma toma ¿dónde está? ¿dónde está? aquí lo tengo lo tengo lo tengo aquí hijo venga vamos bien bien vamos vamos bien dale hijo dale hijo vamos bien toma ¿qué haces hijo? shit no no ah pero siempre puedo usarla que bien que bien vamos bien bien ya lo tenemos controlado controladísimo lo tenemos usted no sabe que ya le vamos a ganar ¿sí o no? holy shit vamos 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 pensé que tenía ¡ay no! pensé que tenía el otro toma 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 vamos bien 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 ¿dónde estás hijo del diablo? tómalo hijo mátalo dale el último golpe ok ya está ahí está muerto está muerto está muerto está muerto 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 tómalo que te la mereces a lo bien que es un desgraciado invoca un logo espectral que abalance sobre el lado de enemigos tres veces invocación obtuviste una invocación rúnica puedes equiparla en el arco de garra en el pestaña de arma no te parece nada va a activar uh cólera de lobo claro que sí claro que sí claro que sí ya podemos saltar lobitas ¿ayudamos a los malos? yo déjame adivinar vas a salirme con eso de que no debimos involucrarnos es suficiente ¿podemos irnos? sí, sí podemos irnos claro que sí hágale ahí lo que sea que haya que hacer niño ¿recuerdas la respuesta? sí, sí bien bueno parece que lo que había lo que sea que haya abajo eso es cierto Atreus Atreus, vamos y ahora dice que lo próximo es ¿dónde? no sé dónde tenemos que ir bueno muchachos yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy espero les haya gustado recuerden darle like comentar si les gusta compartir cualquier cosita en los comentarios como siempre y no siendo más nos vemos en un próximo capítulo de Garafor el dios de la guerra para Playstation 5 hasta la vista babies chau 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 chau